4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Señora Señora 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 para niño o para adulto, KN95, llévatelo a 10 o a 20, lavable 3 por 50 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 evita la terrapia intensiva, 3 meses con oxígeno, encamado, inconsciente con medicamento, inyección, medicina, todo por 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para el niño por 10 pesos Llévate 4 para el adulto por 10 Evite el contagio, la terrapia intensiva 3 meses con oxígeno Todo por 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 ¿Te duele cuando caminas, amigo? Mira, yo estoy tomando diclofenaco Con vitamina 1 B5 Y la otra es B12 Y se me quitó Yo así andaba contigo como en farmacia de Guadalajara La venden ¿Pero viene junta o...? Es una pastilla ¿Sí te acuerdas, no? Diclofenaco ¿Traes celular para que le tomes una foto? Estaba tomando de otra Pero me dijeron que esta afectaba el riñón Entonces la dejé de tomar Y me recomendaron esta Mira, tómale una foto Ahora te voy a mostrar el otro El andorzón Este... Si ves que esa no te lo quita Esta te la toma Te vas a ver dónde anda Esta mira Esta te voy a... Es una caja de esta, mira Andorzón Pero te voy a dar esta Ah, órale Esa la cuentas en Dr. Simi Más barata Si la compras ahorita Te cuesta 80 Pero los lunes Te cuesta 60 Ah, Simón 25 Esa te la tomas Este... 4 por 10, jefe Esa te la tomas cada 12 horas Primero cada 8 Hasta que se te quite el dolor Y lo ya cada 12 horas Pero me dijeron que esa chingue el dolor a la larga El riñón, perdón Pero si ves que no te sirve la otra Pues nomás una en la mañana Antes de salir a hacer algún Ya te quita el dolor Ah, órale Y ya me recomendaron esa otra Ajá Y también me ha funcionado pues ¿Sí me entiendes? Órale Y luego ya me dice el próximo sábado A ver cómo Ah, órale Ahora ya estamos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 Llévatelo a 10 pesos Como a ti te gustan caros 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 con válvula Llévatelo en 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 para adulto o para niño Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para el niño por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 ¿Cuánto andan las cajas? Ya a 180 mil No está bien No, no, está no vendido Se lo voy a dejar otro precio menos No, no, otro día hay que juntarlos Gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 evita el contagio, terapia intensiva, con oxígeno, todo 4x10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 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 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, para adulto o para niños 4 por 10 KN95 Llévatelo a 10 pesos 4 cubrebocas Por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 para niños o para adultos Llévate cuatro por diez Llévate para llevar cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Llévate para llevar para después cuatro cubrebocas por diez pesos 4 cubrebocas para niño para niño por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate para el niño cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Llévate para llevar cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Amarillo, blanco o negro Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita el contagio Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Tengo blanco, amarillo y azul Blanco Amarillo y negro Llévate cuatro por diez Para niño o para adulto Llévate cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez ¿Negro? ¿Nada más cuatro? ¿Qué tiene? Gracias a usted Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos llévate 4x10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4x10 4 cubrebocas para al niño por 10 pesos llévate 4x10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4x10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Antony Borne, cabrón No sé que habías muerto, cabrón Qué habías muerto Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos Estos son de niño. ¿Son los negro, amarillo o blanco? Blanco. ¿Blanco? No, amarillo y blanco. Es que ya vienen los cuatro ahí. Sí, los cuatro. Ah, ok. ¿Qué color esto es? ¿Negro? Entonces, blanco. No, amarillo, amarillo. ¿No llevas? No, gracias. Gracias. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Negro, amarillo o blanco. Evite el contagio. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. ¿Negros? Sí. A ver cómo son estos, ¿no? Son como este, mira. Ah, ¿cómo es? Sí. Es que estos son más perros. Mira, estos que vienen por dentro. Está más gruesa la pelea. Sí, pero esos los dan más caros, carajo. Yo por aquí, deja ver si caía. No, ya no traigo. Son perros estos también. Estos son más caros también. Estos son más caros. Estos sí los vendo, pero doy tres por 10. El molioso. Al otro sábado traigo. Ya está. Está bien. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. No, ¿verdad? Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Checa la amiga. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. KN95, llévatelo a 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para los niños por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 para niño o para adulto llévate cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas ¿de cuál? ¿negros? ¿nada más cuatro? ¿no quieres otro? sí gracias cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 KN95, llévatelo en 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Para adulto o para niño Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la niña por 10 pesos Llévate 4 por 10 para el adulto 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez KN95 Llévate diez pesos 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 KN95 con válvula Llévatelo en 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 para la peque por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Evita el contagio Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas para la niña por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Ya todos vienen así, miren, cuatro rositas. No, y los otros, ¿qué? O cuatro azules. No, dos y dos. Bueno, miren, le voy a dar cuatro azules y le regalo un rosita para la niña. ¿Está bien? O le doy los cuatro, ah, no, sí. Sí, azules, porque traigo una mía. Una mía. Ahora traigo esta mía. Está bien, ahí va. Toma, mija, tuyo. Espérense, señora, son cuatro por diez. O le doy negros ya que se iba a ir. No, ahí le va. Tengo un montón de negros. Gracias. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Son 45 en total en realidad 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Negros 2 cubrebocas Si No es que también tengo amarillo y blanco Gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos. Llévate 4 por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos. Llévate 4 por 10. 4 cubrebocas para el niño por 10 pesos. Llévate 4 por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos. Llévate 4 por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos. Llévate 4 por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos. Llévate 4 por 10. Cubrebocas con válvula KN95 Llévatelo a 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 6 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Dice, ay, yo ya traigo cubrebocas Cuatro cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas para los peques por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos ¿No traes bien agarrada la bolsa, carnal? ¿No la traes bien agarrada? ¿O así la traes? Sí, así es 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas para el peque por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro por diez señora Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Emite el contagio Llévate cuatro por diez Que el COVID no te arruine la fiesta Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita la terapia intensiva 3 meses con oxigenación Medicamentos 5.7 Todo por 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Ya son los últimos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 KN95, llévatelo en 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Ahí va Sí, ahí van los cuatro Nomás cuente los ceritos, mire Aquí de este lado Ah, sí, está bien Gracias Cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Evita la terrapia intensiva Tres meses inconsciente Todo por cuatro Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 por 10 negros amarillos o blancos cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 KN95 llévatelo en 10 pesos con válvula 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas para el peque por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro cubrebocas para la peque por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Ahí te hablan Te hablan Te hablan 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Puse aquí Lo puse así 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 evita el contagio Llévate cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Ay, cabrón, se me tiró 4 cubrebocas Por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas Por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Para niño o para adulto Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Véndelos a 10 cada uno Ándale 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Para niño o para niña Niña ¿Los quieres de estrellitas, mija, o lo quieres así? ¿De estrellita? Ahí van los 4, ¿eh? ¿Cuántas? 10, gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro por diez Tengo para adulto negro, amarillo y blanco Estos son para niñas ¿Esos no son cuatro por diez? Sí, también, pero son para niños Ah, sí, dame uno de estos Sí Y tres de estos Lo que pasa es que aquí ya vienen los cuatro Ah, ok Ah, entonces mejor de los negros Negros, está bien Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita que te contagien Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la niña por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 para la peque por 10 4 cubrebocas para la niña por 10 pesos, llévate 4 por 10 para el adulto 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas para la peque por 10 pesos, llévate cuatro para la peque por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10. Cuatro para la peque por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 para la peque mira, llévate 4 por 10 para la peque Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez para el peque por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate 4 por 10 para el niño 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Inspección y vigilancia No, pero desde aquí he venido cada domingo Acá vamos a empezar a hacer ya operativos Ah, sí Ah, entonces hay que estar caminando Ah, ok, está bien 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévense 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Perdón, eh 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Eso es todo ¿Está caminando mejor? No, pues me cayó allá el inspector Estaba en la esquina ¿Por qué? Que me quitara de ahí Porque tenía que andar caminando Dice que ya van a hacer operativos Que ya nadie se puede poner ahí A ver si le dice también a los del hielo Pues ojalá y los que se están Porque creo que ya se están poniéndolos por acá atrás también Sí, pues Ya los habían quitado, pero vos sabes No, más bien los de la plaza le hablaron al inspector Ya ve cómo son ¿Pero los del ayuntamiento fueron que los pusieron ahí? Sí, trae chaleco No, lo que pasa es que yo ya llegué tarde Y me puse yo ahí Me estoy poniendo ahí Pues porque es que en un lugar no se vende Pues, ¿sí me entiendes? Tienes que estar en la entrada Pues para que se venda Y le dije No, por Dios Le dije yo siempre vengo los sábados No es que ya estamos Ya vamos Desde hoy vamos a hacer operativo Dice A ver si es cierto Bueno, al menos me dejó caminar ¿Sí me entiendes? Sí Sí Es algo mejor Es algo pues No, ya agarra más gente caminando Sí No, no se crea Ahí en la entrada se agarra mejor Sí Ah, por lo que van bajando Porque van bajando No están cubrebocas Y se meten Sí, sí Sí, ahí los agarran Y acá adentro ya están cubrebocas Tengo que estarle rodeando por ahí Eso sí Debe dar una vuelta para acá Gracias Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos ¿Derecho? Cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10, cuatro cubrebocas por 10 pesos, Llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos. Llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos. Llévate cuatro por diez. 4 cubrebocas por 10 ¿Son parches? ¿Cuándo? Parches y calcas ¿De piolino tienes? ¿Calca o parche? No parche Ando buscando de este estilo Ah, sublimados Al otro sábado ¿Cuántos andan? Los sublimados andan para la torre Ahí te encargo Para el próximo Ahí te dejo Gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos ¿Cómo ven a los del ayuntamiento? Los mandó al cartel la plaza A que me quitaron de ir de la esquina ¿Por qué no quitaron ahí al que vende Square o por qué no quitaron al que vende Las estas, este, ¿cómo se llama? Cervezas de raíz Simplemente El cartel la plaza los mandó Y pues tienen que hacer Si no pierden el jale Nada más para que vien No te voy a pasar por ahí Es que ya de este lado Pues no se vende Porque la gente cuando entra Es cuando ocupa los cubrebocas Y ahorita toda la gente Trae cubrebocas Y ya acá de este lado Ya no se vende A menos que bajen de ir El macrobús Ahora vamos a tomar agua Y dar un rondín por tres para allá Porque este lado sí Como pueden ver Está muerto Tengo toda la pandemia No toda Veniendo para acá Vender pobrebocas Hasta ahorita ¿Dónde está tu permiso? Los mismos Que no tienen permiso Por ejemplo cuando Falta algún locatario Los que no te han permiso Ahí les dan el lugar Pues Simplemente yo Ahora sí que me puse Este Ahí porque pues la verdad Este no ocupo mucho ¿Sí me entiendes? Y este Ahora vamos a dar Vamos a dar un rondín Pero por afuera Ahora es sábado 12 de febrero Del año 2028 de jen Dejen grabar acá En el sol Porque luego Luego se pone negro esto Y ya no Blanco Por favor y i i i i i i 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 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 Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez ¿No tienes hermana, güey? No, güey Pagarte ese treo cuatro en diez Un cliente me lo pidió ¿No traes? Ah, no, te debo diez, ¿ah? Gracias Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Para niño y para adulto Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas para la peque por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Esa es grandota 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate a 20 lavables 3 por 50 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Llévate cuatro cubrebocas para llevar por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Ay, perdón Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Fíjate que estaba viendo y sí quitaron también al de los raspados. Y al de los... Y al otro. Yo pensé que nomás a mí. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. ¿Cuatro? ¿Cuatro por diez? Estos los traigo a diez. ¿Este cuánto los tengo? Diez. Ah, dame. Ya se nos tenga. Gracias. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas para la niña por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. Cuatro cubrebocas por diez pesos, llévate cuatro por diez. 4 cubrebocas para la peque por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez ¿Para bebé no traes? ¿Para bebé? ¿Para niña? Cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4x10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por... 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Los quitaron estos huevos ¿Puedo...? ¡Puedo... ¡No me lo escucho! ¡No me lo escucho! Llévate 4 por... Un saludo Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos ¿Dónde estás, güey? Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Son 4 por 10 ¿No tienes hijas? Le doy a este 1005 Es que un cliente me pidió que lo... No tiene No quiso Para no tenerlo en la mano, pues Gracias ¿Este no tiene hijas? ¿Nietas? Es que me lo pidió un cliente Después de... Ya está bueno, médico ¿Sí? Bueno, gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. Cuatro cubrebocas por 10 pesos. Llévate cuatro por 10. 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos negro, blanco y amarillo Para niño, para niño Cuatro por diez Negros 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 Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez Pesos Llévate 4 por 10 Evita el contagio Llévate 4 por 10 Para niño o para adulto Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por diez evite el contagio llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos si quieren me hablas el lunes llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 llévate 4 por 10 llévate 4 por 100 llévate 4 por 11 llévate 5 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas para la peque por diez pesos Llévate cuatro por diez ¿Cuáles son los que? ¿Para niños? Esos niños cuatro por diez ¿Azules? Sí, ahí llevan cuatro ¿Aquí van otros cuatro? No, nada más quiero unos azules Ah, es que ya vienen ahí los cuatro La bolsita de cuatro Sí, pues los cuatro, pero en azul Ah, ok ¿No tiene ni sobrinas? No Es que me lo pidieron Se lo va a dar en cinco este, ¿cómo ves? Sí, está bien Para no traerlo en la mano, pues Es que me lo arranqué ¿No quiere otro en cinco? Te lo voy a dar de los negros Vamos a ver Cuatro por cinco Porque yo no traigo cambio ¿Qué vas a hacer? Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas para la niña para el niño por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez cuatro cubrebocas por diez pesos llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita contagiarte Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 Evita contagiante, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 evita contagiarte y que te contagien 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Evita contagiarte Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 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 Llévate 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos KN95 con válvula Llévatelo en 10 En lavable, llévatelo en 20 o 3 por 50 4 cubrebocas por 10 pesos ¿Qué color tienes? ¿Perdad? ¿Qué colores tienes? Tengo de 4 por 10 Negro, blanco y amarillo No, negro Negro, aquí está ¿Le doy 4? 1 ¿Usted juega otros 4? ¿Quiere cambio o moneda? Una moneda ¿Una? Gracias 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10 cuatro cubrebocas ¿me puedes dar cuatro, negro? negro, así, ahí te va gracias cuatro cubrebocas por 10 pesos, llévate cuatro por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro Cuatro por diez Evita contagiarte Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas para la peque por diez pesos Llévate cuatro por diez para el adulto Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 23 por 50 4 por 10 lo quieres en moneda o suelto 3 por 50 no te interesa tengo lo quieres delgadito o grueso no te duele la rodilla cuando caminas no te duele no porque no porque a mí me estaban de recomendar un una pastilla diclofenaco la vitamina b1 de 5 y 12 camino ya viene a gusto 30 20 30 40 50 50 voy a tener los dos días 10 si se puede si puede decir si no ah dos días 10 no traigo carnal no te lo voy a comprar entonces que ocupo cambio si gracias gracias 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 evite el contagio o que te contagien gracias llévate 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez Cuatro cubrebocas por diez pesos Llévate cuatro por diez 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10, cubrebocas lavables, llévatelo en 20, 3 por 50, 4 cubrebocas por 10 pesos.